Dicen de ella que ni te la imaginas. Pese a ser una de las regiones menos pobladas de Europa, Soria es un auténtico paraíso natural, plagada de tesoros y con un sabor muy especial. Junto con su vecina, Guadalajara, componen la cuarta etapa de la Vuelta 21, la de las dos castillas, o la de los dos tesoros. Bienvenidos a la Vuelta. Bienvenidos a Soria y Guadalajara, a lo que se conocen como los Caminos del Cid. Recorrer Soria es realizar un viaje al pasado, a los tiempos de batallas donde cada kilómetro se defendía a ultranza y donde estos vestigios permanecen vigilantes en lo alto de las montañas. Y de las cruentas batallas de siglos pasados a las pantallas del cine. ¿Sabíais que en este castillo de Berlanga de Duero se grabó gran parte de la película de los mosqueteros? ¿Protagonizada por el mítico Charlton Heston y Raquel Wells? Hoy os propongo hacer de cazatesoros y descubrir el secreto mejor guardado de Soria. Y claro, como todo tesoro, ¿dónde va a estar mejor escondido que… bajo tierra? El tesoro de Soria ni es dorado ni se mide por quilates. Se llega hasta él por el olfato. Y como de nariz no puedo presumir, he quedado con Javi y Buya para tratar de desenterrar parte de él. Como sé que vais buscando curiosidades por la etapa de la vuelta, quiero contaros que Buya es la única cerdita en España que se dedica a hacer trufiturismo. Sé que lo normal es buscar trufas con perros, pero con cerditas nunca había visto. No sé si es que te llevas tú mejor con ella o es que tiene muy buen olfato y te lleva a lo bueno. Buya es una fenómena, es un animal muy dócil y que se ha acostumbrado muy bien a buscar las trufas y cuando se pone en serio a coger trufas no hay animal que le gane. Ahora, el olor de la trufa es impresionante. Creo que es de lo más rico que he olido en la vida. Sí, sí, es un olor espectacular. Mucha gente nos pregunta ¿a qué huele la trufa? La trufa huele a trufa, a recuerdos. Yo te diría que a Soria, casi, casi. En su destierro, el Cid, paró en el Burgo de Osma, una impresionante ciudad amurallada con plaza porticada y de la que os recomiendo hacer parada obligada en su catedral. Y como a mí lo que me gusta es contaros las curiosidades de cada catedral, os diré que en esta se encuentra el mapa mundi más antiguo manuscrito de todo el mundo. Para los más jóvenes, una especie de GPS de los de hace unos cuantos siglos. Una catedral que aglutina todos los estilos, desde el románico más colorido, pasando por sus salas neoclásicas o su impresionante decoración gótica. Vamos, una joya que tenéis que visitar. Despedimos Soria atravesando la última de sus icónicas puertas, la de Medinaceli, para viajar de este, uno de los pueblos más bonitos de España, y adentrarnos en la provincia de Guadalajara. Si dicen que todos los caminos llegan a Roma, a Sigüenza os traerán los del Cid, el de la lana o el del Quijote. Dulce y salada, la ciudad de los dos matices. Así llaman a Sigüenza, de la que entre sus casas palaciegas destaca la famosa Villa del Doncel. La segunda casa-museo más visitada de toda Castilla-La Mancha. En nuestra próxima parada os propongo descubrir una casa única en el mundo. La Casa de Piedra de Alcolea del Pinar constituye uno de los lugares más sorprendentes y fascinantes que encontraréis en vuestro viaje por España. Un monumento al ingenio, la paciencia y el duro trabajo llevado a cabo por el tío Lino que construyó esta casa con sus manos y este pico. Esta casa empezó a construir la Lino Winutrilla, mi tetraabuelo, en el año 1907, en la cual estuvo trabajando unos 30 años durante sus ratos libres. La casa está hecha a mano, solo utilizó picos, palas, martillos, todo lo que fuera punzante para poder clavar la roca. Aquí la hizo por simple necesidad. Él tenía 14 hijos y tenía que buscar un sitio donde meterse. Esta casa la hizo él a pico y pala. Una casa de tres alturas y solamente con sus propias manos y las herramientas, ¿no? Entonces... Efectivamente, él solo utilizó su fuerza bruta. Durante sus años libres, hay que recordar. Él empezó a hacerla con unos 56 años y estuvo picando hasta el mismísimo día de su muerte. A 1.065 metros de altura, coronamos el final de esta cuarta etapa llegando a la meta, en Molina de Aragón. Este espectacular vigía del medievo es conocido por sus bajas temperaturas invernales, pero también por ser uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Guadalajara. Hoy os quiero llevar unos kilómetros aguas arriba para despedir nuestro viaje desde el Barranco de la Hoz, en el Parque Natural del Alto Tajo, e invitaros a descubrir este espectacular cañón rojizo, único en toda la península ibérica. Si aún no conocías los secretos de Soria o los increíbles paisajes de Guadalajara, mejor que que te lo cuenten es venir a visitarlos. Así que ahora ya no tienes excusas, porque gracias al Grupo Viaja Bien ya puedes ponerte en ruta con la vuelta.